Amigos de Influyo, ¿cómo están? Bien, pues miren, siempre nos hacemos una pregunta que está muy relacionada con lo económico. ¿Me alcanza o no me alcanza el dinero? ¿Soy rico o soy pobre? ¿He mejorado o empeorado? Y sin embargo yo quisiera que viéramos la dimensión más amplia de lo que es la riqueza o la pobreza. Es verdad que la riqueza material o la pobreza material económica con tanta disonante de dinero es muy importante. Claro que la necesitamos, no la podemos despreciar. Sin embargo, en todo el contexto de nuestra vida sí tenemos que ver en dónde está nuestro corazón. ¿En la riqueza económica o podemos encontrar otro tipo de riqueza? Y muchas veces, pues ese otro tipo de riqueza, cuando carecemos de la riqueza material, nos puede impulsar o nos puede animar o nos puede entusiasmar o incluso podemos recibir consejos o hacer trabajos con esas otras personas que nos están rodeando. Entonces sí tendríamos que pensar, cuando nos pregunten, ¿y cómo vas? No, pues me falta dinero. Teníamos que pensar, no, hay que ver una riqueza espiritual más amplia, una riqueza de relaciones humanas mucho más amplia, una riqueza de buenas relaciones, de personas con las que contamos, que nos apoyan, que nos escuchan. También es una riqueza que acepten nuestra ayuda. Y eso muchas veces no lo contamos en el aspecto contable, positivo, que nos enriquece. Y yo creo que eso nos da una visión mucho más amplia de la vida. Entonces, ¿qué vayamos pensando? ¿A qué le tiro? Pues yo creo que a las dos cosas. Tampoco podemos decir, no, 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 yo pura riqueza espiritual y qué bueno que tengo tantas relaciones y me quiere tanto la gente. Y bueno, en fin, también mi religión me dice que Dios me ama profundamente y con eso basta. No, porque tenemos que pisar sobre la tierra. Pero sí que vayamos pues como mediando las cosas, poniendo las cosas en su lugar. Entonces, ojalá y logremos tener un equilibrio entre la riqueza espiritual y todos los bienes de cariño, de ayuda, de, pues no sé, de educación, de cultura que hemos recibido, son una herencia maravillosa que también nosotros tenemos que dar a los demás. Lo tenemos que transmitir, tenemos que ser ese puente que también enriquece a los demás. Entonces, nunca podemos decir, no, yo no tengo, porque no te puedo dar una limosna, ¿sí? Sino que tenemos otras cosas que sí podemos dar. Entonces, que lo pensemos y que vayamos equilibrando. Sí, ¿cómo consigo recursos económicos? ¿Cómo consigo medios para, pues, para sobrevivir, para pagar las cuestiones materiales de la comida, de la casa, de la educación, de muchas cosas que sí necesitamos, pero también que lo vayamos viendo en el aspecto de riqueza espiritual. Bien, pues amigos, me parece que todos somos ricos. ¿Qué les parece? Hasta pronto, para Yo Influyo, Ana Tere López de Hierco.